Buenos días, ¿cómo están? Hoy es 30. Oh my God. 30 de junio, muchachas. Estoy hablando despacito porque me voy a trabajar. Mateo está dormido, todos están dormidos. Y no quiero que se despierte Mateo porque Mateo, cuando me ve que me voy, él todavía llora, muchachas. Me estoy haciendo aquí un vehículo. Miren, antes de irme a trabajar. Me voy a echar raspberry y peanut butter. Bien, bajé el pollo para cuando llegue y ya esté listo. Lo dejo aquí y así no está congelado. Para que se descongela y nada más llegue a hacerlo. Esta vez voy a hacerlo como platillo de chipotle. Entonces esto es lo que voy a estar cocinando. Son chicken tides. ¿Cómo se dice en español? Muslos sin hueso. Creo que sí. Ok, chicas. Ok, ahora sí ya les puedo hablar más recio porque no quería estar hablando allá adentro tan recio porque Mateo luego se despierta y llora que no quiere que venga a trabajar. Entonces no quiero que me vea. Ahí está mi hija Abigail. Ella ahorita no está trabajando. Trabajaba en una guardería, pero le agarraba muy lejos. Entonces yo no podía estarla llevando, traiéndola. Era demasiado. Y perdía mucho tiempo. Una hora para llevarla, una hora para traerla. Entonces le dije a ella, ¿sabes qué? Búscate otro trabajo donde te agarre cerca. Porque la verdad, sí me quitaba bastante tiempo estarla llevando y trayéndola. Ahora, entonces ahorita por el momento no está trabajando. Y como ya faltan unas semanas para irnos para México, no creo que por el momento vaya a trabajar hasta que regresemos de México. No sé, no sé cómo le vaya a hacer. Miren, me traje ya mi bagel antes. Esto es lo que desayuno normalmente. Está bueno, es de canela. Bueno, no me traje café el día de hoy, pero me traje una botella de agua. Las casas que voy a limpiar hoy son chiquitas, no son grandes. O sea, no tan grandotas, pero más o menos. Bueno, las dejo y al rato nos vemos. Bueno amigos, aquí les estoy grabando un poquito de mi trabajo. No les estuve grabando mucho ya que no podía. Estaba trabajando sola, entonces a veces se me complicó un poquito. Como ustedes pueden ver, básicamente la de cámara está limpia, pero no porque esté limpia no quiere decir que no la voy a sacudir, porque sí se acumula a mucho polvo. Y pues una de las cosas que yo hago, siempre se los he dicho, sacudo de arriba hacia abajo. Y me gusta usar mucho estos plumeros porque de verdad que sacan muchísimo de apuro. Y pues la verdad se los recomiendo bastante. Yo uso de la marca Swiffer, pero tú puedes comprar alguna otra marca. Pero de verdad que estos me gustan mucho porque así se les queda el polvo ahí. Entonces estos son uno de los que yo siempre he usado. Y pues bueno, aquí también estoy sacudiendo un poco las parcianas a remover el polvo y todo eso. Pero de verdad que casi no estaba sucia la casa. Esta casa que fui a limpiar, de hecho, como les digo, estuve haciendo dos casas. Pero esta básicamente a veces me pregunto, ¿qué hago aquí si no está sucio? Pero bueno, el chiste es remover el polvo y aprovechar. Porque no todas las casas siempre están así de limpias. Algunas me tocan muy sucias y hay otras que pues como esta, que en este caso pues no está muy sucio. Pero fue súper fácil, no me tomó mucho tiempo. Si al caso, muchachas, me toma de 5 a 7 minutos limpiar esta recámara. Y pues básicamente pues no lo usan. Voy a estar usando este producto para limpiar la madera. Esta es la marca Method. Creo que lo dije bien, no sé si lo dije mal ahí corrígenme. Es de almendras. Me gusta mucho como huele. Ya se los he enseñado en otros videos que lo utilizo para limpiar lo que es la madera y darle un poco de brillo. Y la verdad me gusta mucho. Me gusta mucho el olor. No sé, o será que nada más soy yo. Pero de verdad que sí huele muy rico. Se lo recomiendo. Otra de las cosas que siempre me gusta hacer es cuando la, a veces cuando está la casa limpia siempre trato de hacer otras cosas como ayudar a limpiar las ventanas. No por fuera, muchachas, porque las ventanas limpieza por fuera es otro precio. Solamente se las limpio como por dentro, pero también que no estén muy grandes, porque pues la verdad limpiar ventanas se cobra aparte. Y pues siempre me aseguro de que esté limpio, que no haya huellas en las ventanas, en las puertas. Siempre trato como de hacer otras cosas. Por ejemplo, hay veces que cuando hacemos una limpieza profunda y la estufa no está sucia, pues hay veces que hacemos el refrigerador o viceversa. O hay veces que te piden las dos cosas. Entonces básicamente pues cuando tú no haces una cosa trata de hacer otra. Así el cliente, él ve lo que tú haces, oh ella me limpió esto y así vas a tener bastantes recomendaciones. Bueno, eso es lo que yo hago. Yo sé que todas trabajamos diferente, pero ese es un buen tip que yo les doy para que sus clientes las recomienden y tengan muy buenas referencias. Ya llegué aquí a la casa. Me metí a bañar y ahorita me estoy arreglando un poquito porque vamos a ir a comer, vamos a llevar a los niños a comer. Mi esposo acaba de llegar de trabajar, también ya se bañó, así que el día de hoy vamos a andar en la calle. Sí, porque ya hace falta salir con los niños más que nada, porque ellos no han salido. Y como están de vacaciones de la escuela, pues todo el día aquí encerrado, todos los días, pues no está bien. Así que me voy a apurar y ahorita les sigo grabando. Ok, ya me terminé de arreglar, nomás que la cámara se ve demasiado blanca. ¿Por qué se ve así? Nunca me veo así y menos cuando grabo en el teléfono. O no sé si es la base. ¿Será que es la base? No, no creo, es el teléfono. Ah, me puse este vestidito que este Shein, déjase los muestro. Tengo este vestido, miren, vestidito blanco, suelto, cómodo, bonito. Y me puse estos guarachos. Es más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami. Estamos aquí en CCC's Pix, nada más que los niños están jugando aquí a los juegos. No, 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 no. La muerte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Pasan por ahí todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo Estamos en Five Below Hace mucho tiempo que no veníamos a Five Below ¿Qué pasó? Ya no es Five Below, ahora ya es de 10 dólares Bueno, algunas cosas que hay de 5 dólares Es una big gummy bearera Vamos a ir a comprar un helado Aquí al brunch Ok, y esto va a suar No, 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 no Sí, sí se puede Seguro Seguro Acá vienen todos los chimichangas Ok, vamos a agarrar un helado Vamos a agarrar un helado Vamos a agarrar un helado Aquí en Brahms Ay, no sé cómo se llama Sí, vamos a agarrar un helado De la cabeza a las pies Tú pasaste mi nivel Tú tienes el piquete Mami, te quiero ver Que en origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que en origami Eres perfecta Right I like that one Máina Qué good No, papi, vente para acá. Yo haré una de limón. Y yo haré una de limón. ¿Estás bien? Sí, pero yo mismo. Como si te bebés, te bebés de mano. Mateo y Gabriel, están teniendo su mejor vida hoy. Shopping, eating ice cream, eating pizza, eating a lot of junk. Y también, y también, también, Brian porque compró dos cosas. What do you buy? What do you know? But it's for $5. It's cheap. It's a big one. Mateo. Don't even laugh right. Miren la cara de Mateo. Miren. 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 Trae la cara llena de chocolate. Todo embarrado. Miren. Venimos a dejar a los niños a la casa Porque mi esposa y yo Vamos a ir a A hacer un mandado Que le habló su Su primo Quiere que le haga un favor entonces Vamos a ir a hacer ese favor ahorita Y ya ahorita vamos a regresar Para atrás para la casa Y este No guardé el pollo chicas Ay se me olvidó En la mañana ya ven que les enseñe que saqué pollo Y no lo guardé Es que lo iba a hacer Pero mi esposo cuando llegó de trabajar Me dijo que no Que no cocinaba, que mejor íbamos a sacar a los niños Que íbamos a llevarlos a comer Y que los íbamos a llevar A un rato pues donde ellos quisieran Donde ellos quisieran Y como ellos quisieron ir a la tienda De Five Below No sé por qué Lo bueno que me salen baratos Entonces Pues nos llevamos a la tienda De Five Below Y Sí Y pues ahorita vamos a ir a hacer ese mandado Y ya pues Ahorita que llegue Ahorita que regrese voy a guardar Lo que dejé afuera Porque no lo guardé Bueno le puedo hablar a Abigail Que me guarde el pollo Porque ahí está Pero bueno I don't know Ay muchachas Me quiero ir a hacer mis uñas Están bien feas Que larga las tengo Por eso Ayer que estuve trabajando Miren Se me dobló Y se me partió Si ven a la mitad De mi uña De mi uña De verdad Ay Sentía que Me jalaban un pelo De allá Me dolió bastante Miren Y tengo que esperar Que se me cure Para que cuando me vaya a hacer las uñas Pues no me vaya a doler Como nos vamos a ir para México Chicas Estas últimas semanas Entonces Tengo que Tengo que esperar Si lo encontraste Ay Ok amigos Ya llegamos aquí A la casa Yo creo que Voy a contar este video aquí Fue algo que les compartí Básicamente Mi rutina De todos los días Bueno No de todos los días Porque No todos los días Salgo a comer Entonces Fue Un día En mi vida Más o menos Así Entonces Muchas gracias Gracias por todo el cariño Gracias por todo el apoyo Y nos vemos Hasta la próxima Bye